Fin, ya lo puedes ver, no te lo esperas, no te lo esperas, no te lo esperas, oye está bonito. Hola, soy Antonio García Villarán y en este vídeo traigo algo muy especial porque voy a dibujar, pintar, ya veremos, a mis colaboradores, a Francis y a Irene, pero lo voy a hacer con óleo y carboncillo y no lo voy a hacer con carboncillo primero y después pintando óleo, no, lo voy a hacer del natural, atención, del natural, voy a usar colores inventados o que yo los mire y diga a Franci le pega el color, yo que sé, verde vejiga, no sabemos por qué, pero se lo voy a poner, pero si van a ser figurativos, eso por supuesto, así que aquí tengo la paleta, un papel de 300 gramos, ahí está Franci, hola Franci, saludos, vale pues ponte en tres cuartos, así, bien, tranquilo, que no te muevas mucho y voy a sacarte esa cara de, no sabemos, cara de qué, cara de personaje del greco que tiene, bueno, del tirón, vamos a ver, me tengo que concentrar, ya, bueno el pelo se lo voy a poner oscuro, pero voy a meter, mira, este rojo tan bonito con un poco de oscuro y las pinceladas tienen que ser de puro dibujo, mira, así, voy a dibujar con color y con casi pincelada única, si no sale no pasa nada porque lo borramos y punto, a ver, ahora voy a coger verde, tenemos un gris, tienes calor, ¿no? pero que no te voy a dibujar desnudo, Franci, tranquilo, que te vienes arriba. Aquí, rojo puro para la nariz, es como un poco expresionista, todo tu ser, aquí metemos otros rojos, es un pincel de lengua de gato, voy a coger celeste, se va apareciendo, esto lo hacía yo en la facultad de Bellas Artes con mis amigos y mis amigas, les cogía la paleta y les decía, venga, que te voy a hacer un retrato y los pintaba, ahora como no tengo amigos lo hago con mis colaboradores, hola, ¿cuál es mi cámara esta? Adiós. Es mentira, tengo amigos, pero no sé dónde están. Franci, yo creo que ya te pareces. ¿De verdad? ¿Está terminado? No, 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 no está terminado, espérate. Ahora, te he puesto muy positivo, o sea, los colores son como muy bonitos, le voy a dibujar el labio, ahí, los pequeños detalles son los que hacen que se parezca o que no se parezca. Esa melena al viento, Franci, que tienes, ¿cuántos años lleva...? Pero largo, un montón ya. ¿Un montón que es, dos? No, hombre, así de año por ahí. Ah, diez. Dejándomelo así de largo. Pero te lo cortas. Vale, pues es que de verdad que veo que se parecen mucho las cejas, un poco de oscuro. Ahora voy a dibujarte el ojo, la oreja un poquito, la oreja lo poquito que se te ve la oreja, que es poco. Tiene una mirada como melancólica, ¿no? Como diciendo, ¿qué es la vida? Y a la vez tienes un flequillo así, cerca de la cara, como diciendo, soy un bohemio soñador. Claro, totalmente. Oye, me podría ir yo a Marbella, por ejemplo, a hacer retratos de este tipo, ¿eh? A la gente. Podríamos hacerlo, un vídeo. Previo pago, claro. Espera, te voy a hacer porque, como tienes un poco de ojera, de que se ve que lloras mucho y no duermes... No, no sabemos. No meteros en la vida privada de Franci, por favor. Esas ojeras de montar tus vídeos. Efectivamente. De montar los 550 vídeos, pues sabéis que yo los tengo amarrados en una sala, les doy de comer una vez cada dos días, por supuesto, y me montan vídeos. Y son menores de edad, evidentemente. Menores de edad, con 48 años que tienen cada uno, pero bueno. Bueno, pues te voy a dar un brillo, un detallito. Así. Yo lo veo perfecto. Lo firmo, espérate. Listo. El primero preparado. ¿Os gusta o no? Déjalo aquí en comentarios. ¿Se parece? Ven, mira. Míralo. La reacción. Chan, 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 chan. Ya. Está guay, ¿no? ¿Te veis o no? ¿Se parece? Sí, sí. ¿Se parece, no? Te he puesto más guapo, ¿eh? También, ¿verdad? Bueno, no sé, eso es lo... Qué guay. Muchos movimientos, ¿eh? Tú, 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 tú. Ahora voy a hacer a Irene. Aquí la tenemos, una chica contemporánea. Irene tiene un contraste en su rostro muy fuerte, o sea, tiene pelo muy negro y la piel muy blanca, o más o menos me lo parece. Entonces, vamos a empezar por lo oscuro, pero el pelo se lo voy a poner azul. Azul oscuro, casi negro. Lo tiene cortado así, como abocado, ¿no? ¿Quién te ha cortado el pelo? ¿Una vaca? Tú sola, ¿no? Y mira, la cabeza la tiene muy bien dibujada, así. ¿Tú antes tenías el pelo un poco verde, ¿a que sí? Bueno, antes, en una vida pasada. La voy a hacer que parece un extraterrestre, porque realmente puede que lo sea, ¿no? A lo mejor. Vamos a hacerle algunos músculos del rostro, por ejemplo, este de aquí. Es el músculo del pensador, o sea, una persona que piensa mucho las cosas, la parte de la nariz, chiquitita. Me quedas mejor de golpe, Antonio. Increíble, ¿eh? Qué de colorín os estoy metiendo, ¿eh? O sea, os veo muy bien, os veo como de manera muy positiva. Está muy graciosa, ¿eh? Te lo digo. Qué curiosidad, pues, ¿eh? Espera, espera. A ver, la nariz. Tiene una cosa muy particular en la nariz, que es un triángulo. Así, así y así. Esa es tu nariz. Lo siento. Es lo que hay. Es lo que hay. Y ahora voy a dibujarte con un poco de garaboncillo los ojos. ¡Hola! Vaya mirada, mirada inquisidora. Creo que está un poco caricaturizado, pero veo que te pareces, ¿eh? Ya me lo dirás tú. Ah, y tienes un piercing. Y aquí tienes un tatuaje. Te da un aspecto como de muy peligroso. ¡Buah! Te parece, pero, 100%. Porque he capturado tu alma, ¿entiendes? Mira, te veo un poco de ocre aquí que ya verás que te va a venir. Parece una reptiliana. ¿Eres reptiliana? Es que si lo digo ya, no vale, tío. A mí este retrato me gusta, ¿eh? Te voy a poner un poquito de negro en el cabello. Fin. Ya lo puedes ver. Lo firmo. Chan, 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 chan. No te lo esperas. No te lo esperas. ¡Hostia! Total. No te lo esperas, ¿eh? Oye, está bonito, ¿eh? Guay. Bueno, dejadnos en comentarios qué retrato os ha gustado más. Si os ha gustado, si no os ha gustado esta manera de hacerlo. ¿Quién os gusta más de las dos? De las tres, perdón. Y si os ha gustado este vídeo y quiere que retrata más gente o que vaya a tu ciudad a retratar a gente sin decir nada, pónmelo, que no voy a ir. Pero bueno, tú me lo pon aquí abajo en comentarios. Gracias por verlo. Que se suscriban, ¿no? Revienta el botón de like. Revienta el botón de like. Que nos apoyen desde aquí para que sigamos haciendo este tipo de contenido. Y nos vemos muy pronto.